Música ¿Qué tal? Estamos de regreso al módulo 2 con un quinto videotutorial de nuestro curso Java Enterprise Edition 7 En este nuevo laboratorio vamos a tratar el tema y el concepto de contextos y la inyección de dependencia también conocido como CDI Bien, los temas que vamos a ver primero es definir el concepto CDI ¿Por qué utilizar herramientas y tecnología CDI? CDI en Weld en JVos Weld Anotaciones CDI y también los tipos de datos ¿Qué es la inyección de dependencia? como concepto Bueno, es un patrón de diseño parte de la programación orientada a objeto y es uno de los pilares fundamentales y más importante de Java Enterprise 7 es parte de la especificación JSR 330 entonces es uno de los componentes y especificación más importantes que maneja Java actualmente principalmente para un trabajo con la lógica de negocio con los datos y también con los controladores o acciones y acá tenemos un esquema que muestra un poco la arquitectura de Java Enterprise Edition y tenemos la capa de presentación ¿no es cierto? que es mediante JSF2 y Java Server Face y entremedio ¿no es cierto? también está la inyección de dependencia que es manejada por el control por el contenedor por el contenedor de vuelta dentro de un contexto entonces por lo tanto el contenedor puede inyectar componentes puede inyectar componentes y a su vez se le puede entregar o almacenar o objectar componentes al contenedor para que queden almacenados y posteriormente se puedan reutilizar luego tenemos los EJB tenemos los Java Beans componentes CDI y también tenemos las clases Entity que representan datos que están mapeados ¿no es cierto? al contexto de persistencia de JPA resuelve el problema de reutilización y modularidad entre componentes por lo tanto un componente una clase puede estar asociada y formada compuesta por otras clases por otros componentes atributos y eso es lo que hace que sea modular entre los diferentes componentes y compuestos mediante la inyección de dependencia podemos entregar o suministrar ese componente compuesto a otro a otra clase que es la componente por lo tanto se inyecta entonces inyectar es suministrar a un objeto una referencia de otros que necesite según la relación por ejemplo factura con sus líneas entonces la factura componente la línea otro componente el usuario es un componente y su dirección su dirección es otro componente y se le puede inyectar o suministrar ese objeto de dirección por lo cual tiene que plasmarse o llevarse a cabo mediante la anotación inyecta principio Hollywood es el famoso principio conocido como Hollywood que dice no nos llames nosotros te llamaremos y es justamente también el principio que se aplica en la inyección de dependencia es decir que el objeto no es creado y no es llamado dentro de la propia clase sino que el contenedor invoca y llama a este componente para asignar una referencia de otro componente siempre hablando dentro de un contexto componente y el compuesto también es un tipo de inversión de control I o C el conocido el CDI container el contenedor maneja los contextos y resuelve dependencias de componentes mediante la asociación e inyección de estos objetos y eso se reconoce como PUTCH en contraposición con la creación explícita mediante el operador NEW que es lo que se trata de evitar en una aplicación Java Enterprise 7 y en cualquier framework que aplique la inyección dependencia por ejemplo Spring también entonces se trata bueno siempre hay necesidad de crear objetos con el operador NEW por supuesto pero todos aquellos objetos que son componentes que son atributos de un de una clase estos se pueden inyectar y se le conoce como PUTCH y crear el objeto de forma explícita es PULL el contenedor se encarga de gestionar las instancias y sus relaciones así como como su creación y su destrucción y para ello también existen dos anotaciones del ciclo de día por ejemplo el POST CONSTRUCT y el PREDESTROY justamente después de construir el objeto y antes de que este sea destruido y recolectado por el por el recolector de basura de Java el objetivo es lograr un bajo acoplamiento entre los objetos de nuestra aplicación ya que de cierta forma de cierta forma no estamos utilizando el operador new no lo usamos entonces no hay un acoplamiento a una implementación puntual a una implementación en concreta simplemente se inyecta una referencia que puede ser una instancia de un objeto que hereda de una una clase abstracta o implementa una interfaz y justamente el tipo de ese objeto puede ser también tanto la clase misma la clase concreta como también una clase abstracta o la interfaz y de esa forma logramos un acoplamiento bajo eso no quiere decir que el acoplamiento sea 100% y absoluto pero es bajo Martín Fowler lo llama inyección dependencia DI entonces el mecanismo de inyección permite a un componente A obtener de un contexto una referencia de una instancia de un componente B haciendo que el contenedor de aplicaciones o el contenedor de weld inyecte el componente B en un atributo o variable del componente A en tiempo de ejecución acá tenemos un esquema bastante sencillo el entity manager que se inyecta a un componente que accede a los datos ¿no es cierto? a un DAO a un Data Access Object para realizar consultas de Ethernet o JPA y posteriormente se inyecta el DAO o esta clase de servicio con todas las operaciones en la base de datos se la inyecta al controlador o a un a un Bin Action y posteriormente se puede acceder a este controlador desde una página Java Server Face o ATACF ¿por qué inyección de dependencia? no hay necesidad de tener código Lookup en la lógica de negocio por lo tanto mucho más flexible el código Lookup es escribir en forma de programación programáticamente la búsqueda y captura y obtener un objeto de negocio un EJB por ejemplo del servidor de aplicaciones mediante el JNDI es testeable con clases POJOS por lo tanto las pruebas unitarias automáticas como parte del proceso de compilación por ejemplo utilizando MAVEN o ANT entonces la inyección de dependencia simplifican y facilitan las pruebas unitarias es modular y extensible permite reutilizar en diferentes contextos y entornos de aplicación mediante el uso de metadatos CDI o anotaciones en lugar del código y promueve una forma de trabajo consistente que alinea a todos nuestros proyectos y a todo al equipo de desarrollo al equipo al personal bajo una misma metodología de trabajo un mismo estándar acá tenemos un ejemplo de inyectar en un método setter acá utilizamos en la clase la anotación inject sobre el método por lo tanto acá se le va a inyectar un objeto del tipo en este caso dependencia CDI con weld la aplicación interactúa con el contenedor CDI de weld a través del componente CDI con texto entonces aquí está hablando de contexto cuando se inicializa el contexto weld realiza un escáner por lo tanto escanea todas las clases componentes anotados con name ejecutando las asociaciones y realizando las inyecciones de dependencia aunque las inyecciones de dependencia dependiendo de contexto son en tiempo de ejecución luego la aplicación puede acceder a los componentes mediante del contenedor inyección de dependencia con la anotación inject también se puede utilizar mediante un atributo es decir que se inyecte acá tenemos una clase ejemplo bin action y se le inyecta una referencia del componente persona y como se accede a las vistas simplemente como ya hemos visto mediante lenguaje de expresión acá tenemos el elemento jcf2 output text y le asignamos el valor haciendo referencia a la clase con el nombre persona y su atributo nombre aquí tenemos algo similar pero en un en un date table entonces acá va a iterar sobre las direcciones de la persona y va a mostrar cada dirección correspondiente los componentes CDI el término component o componente se utiliza para referirse a cualquier componente manejado por weld los componentes son clases de forma de java bin por lo tanto sin argumentos en el constructor o si tenemos un constructor con parámetros hay que implementar un constructor vacío sin parámetro para que lo pueda manejar el contenedor de weld método getter y setter para los atributos atributos de los componentes pueden ser valores simples o probablemente referencias o instancias de otros componentes el valor simple escalares integer o int flow at en fin cualquiera un componente o componente de weld puede ser definido con la anotación named y el nombre opcional un componente puede ser inyectado con la anotación inject en el atributo método setter o constructor de otro componente el tipo que se inyecta no tiene que ser exactamente definido en el objetivo es decir me refiero que el tipo que se inyecta no tiene que ser definido como el tipo de la clase concreta sino también puede ser declarado como el tipo de una interfaz es decir que esta clase implemente una interfaz entonces si el tipo declarado en el atributo objetivo es una interfaz el tipo que se está inyectando debe ser una implementación de ella si el tipo declarado en el atributo de la clase objetivo es una clase o una clase atracta el tipo que se inyecta puede ser del mismo tipo o bien un subtipo es decir que herede de esa clase bien veamos un poco los ejemplos revisemos algunos ejemplos de inyección de dependencia para que vean que es bastante sencillo los proyectos ya están importados en Eclipse y acá tenemos tres ejemplos bastante similar uno el primero el 8 inyecta sobre un atributo el segundo sobre método setter y el tercero sobre el constructor vamos a revisar un poco el código fuente y vemos que tenemos la clase persona a la cual se le inyecta su dirección la clase está anotada con name para indicar que es de un componente weld cuyo nombre va a ser persona el mismo nombre de la clase pero iniciando en minúcula y su método getter y setter es decir es un verdadero pojo un pojo una clase simple plana y antigua de java y la clase dirección otro componente con algunos datos luego la vista por supuesto hace referencia a estos componentes y muestra los datos acá mediante el lenguaje de expresión se accede a los distintos atributos como también al componente dirección que se le inyectó también con sus atributos con botón derecho vamos a instalar con maven install entonces acá se está generando el proyecto maven luego recuerden que siempre es bueno hacer un maven update proyecto y solamente el proyecto en cuestión con eso evitamos cualquier tipo de problema y ahora estamos listos para ejecutar nuestra aplicación en el servidor el wirefly siguiente y como siempre dejamos el proyecto en cuestión evitando levantar los proyectos anteriores y carga la página con los datos de la persona y también su dirección bien eso es todo por hoy cualquier duda que tengan lo revisamos en los foros y como tarea igual que siempre estudiar los otros dos proyectos les les habla Andrés Usman el profesor de curso hasta luego y los